Así lucirá en junio el nuevo Centro de Salud de Servicios Ampliados en Jicotepec de Juárez, donde este lunes iniciaron los trabajos de construcción. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Muy fuerte el aplauso de esta manera! Este proyecto tendrá una inversión de 35.2 millones de pesos. Es el tamaño del compromiso que hoy venimos a hacer aquí en Jicotepec de Juárez. El hospital se ubica en un terreno de 2.100 metros cuadrados, donde se va a construir 1.040 metros cuadrados y un espacio para 20 cajones de estacionamiento. Va a contar con seis consultorios de medicina general, uno de odontología y de medicina preventiva, donde se beneficiarán a 22.000 habitantes. Esperemos que nos dé un buen beneficio a los que lo necesitamos, y que haya mejores doctores que los que tenemos en el hospital Jicotepec. Yo creo que es de gran ayuda, porque el sistema médico que tenemos nosotros es un poquito deficiente. esperamos de que nos traigan mucho más servicios, sobre todo en medicina y con médicos. Como saben, son especialidades. Entonces, obviamente, ya no tendrían que ir uno hasta Puebla, o a lo mejor en Huautzinango, que también ya está muy saturado de gente. Un proyecto que era un anhelo de Jicotepec, que estuvimos haciendo una evaluación sobre las necesidades de salud del municipio. Le pedimos al señor presidente municipal que nos diera un terreno bien ubicado, a pie de carretera, para facilitar la llegada de todos ustedes. Sí nos va a beneficiar, porque alguna urgencia está a boca de calle, y aquí vamos a venir y la ciudadanía va a tener atención. Para esta obra, la aportación municipal fue de 6 millones de pesos. Donde, primeramente, Dios va a ser la casa de la salud, a donde van a venir ustedes, mujeres y hombres con sus familiares, el día que así se requiera. Hoy nos trae el inicio de esta obra extraordinaria el gobernador. El recién nombrado Pueblo Mágico cambiará por completo. En pocos meses, desde la entrada del municipio, se mostrará una nueva imagen a los turistas. En la primera etapa, queremos que los dos accesos a Jicotepec sean dignos, para que cuando venga gente de otros estados, de otros países, a visitarnos, o incluso de otros municipios de nuestra entidad, sepan que llegaron a un lugar muy especial. Esa primera impresión que se lleven sea muy agradable. Que sepan que Jicotepec es un municipio con historia, con cultura y con tradiciones, pero también un municipio que está empeñado en construir un mejor futuro. La segunda etapa de mejoramiento de la imagen urbana de Jicotepec está en marcha, y se inició en conjunto con el ayuntamiento bajo un esquema de peso a peso. Hoy iniciamos con 22 millones 790 mil pesos esta segunda imagen. Y aquí precisamente donde estamos iniciando nuestra entrada a Jicotepec, Jicotepec Norte, Jicotepec Sur, nuestra iglesia de San Juan Bautista, pero además de estas seis o siete cuadras que vendrán con imagen urbana, con fachadas, con iluminación, también el paso peatonal de la avenida Hidalgo, que ha sido un requerimiento. Asimismo, el gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que estas obras se realizarán en beneficio de la gente, lo que permitirá la transformación de Puebla. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Miriam Pomposo, Puebla Noticias.